La tercera década se inicia con el miembro ausente de Ariel Barchilón. Se logra el segundo lugar en la subsede Trenquelauken del Regional de la Comedia en ese 2003. Sueño del alma que a veces muere y florece. Sueño del alma que a veces muere y florece. Estrella, Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste y padecerte. Y el tucán escocés de Mirko Bucci. Estrella, Estrella, Estrella Estábamos equivocados porque creíamos que éramos los únicos que no íbamos a morir. Supongamos que ciertamente estábamos equivocados porque morimos de la forma en que morimos. Supongamos que empezamos todo de nuevo. Supongamos que nos volvemos a equivocar. Supongamos que nos vuelven a matar. Supongamos que otros equivocados toman nuestras equivocaciones y por equivocación nos hacen un mundo mejor. Supongamos que no es así y nos ahogamos en nuestras propias equivocaciones. Supongamos que desde la orilla nos miran con rabia y con indulgencia. Supongamos que nos olvidan. Supongamos que nos olvidan. Supongamos. En 2004 se lleva a escena la obra de Aristides Vargas, Nuestra Señora de las Nubes. En tanto que en 2005 llega el momento de los sitiadores, de Duilio Lanzoni, que obtiene premio Mejor Actor en la decimocuarta fiesta teatral de Chascomús, Horacio Zárat. Ternada en Mejor Actor, Darío Recio, dirección y puesta en escena, y Mejor Espectáculo en la misma fiesta, donde obtiene el tercer lugar del premio del público. Ternada en Mejor Actor, Horacio Zárate, en el decimosexto encuentro teatral de Bolívar, 2005. Segundo lugar en el regional de Trenquelauken de la Comedia, mención especial al actor, Zárate, en el mismo festival. Necesito de un pico para ablandarte la tierra. ¡Ay, que quiere arreglar las flores! Quiero que descabeses el lago yulular en la salida. ¡Ay, che! ¡Tampoco es para tanto! ¡Nacimos, Manchini, nacimos! Era cuestión de paciencia, Sánchez. ¿Usted dice que la gente nace porque tiene paciencia? No, en su caso, usted nació porque el autor tuvo náuseas. No diga esa cosa, Manchini. ¡Qué gente comiendo! ¿Será posible, Sánchez, que terminemos de ver el video? ¿Qué video? Este. Estoy preso en un video. ¡Auxilio, auxilio! ¡Salven a Sánchez! ¡Basta! ¡Basta! Esto es ejercicio ilegal de un personaje. ¡No le hagan caso! ¡Siga, señor director! En 2006 llega Mujeres. Espectáculo integrado por la encuesta de Duyla Lanzoni y lombrices de Pablo Alvarelo. En 2007 es el turno de Estado de Derecho y Tabicados, ambas piezas de Duyla Lanzoni. El 2008 se abre con la chancha y los 20, de Duyla Lanzoni. Sigue con palabras a la deriva, de Tiangombau, que obtiene el premio a Mejor Obra, ternada en Mejor Puesta en Escena y Mejor Actor de Reparto, Miguel Gargiulo, en el XXVII Festival de Saladillo. Palabras, busquen y rebusquen en confianza. Aquí encontrarán la palabra justa y necesaria. Frescas, fresquitas, de todos los tamaños, de todas las formas. Recién pescadas, traídas directamente de la mar a sus labios. Palabras de honor, palabras idealistas, palabras afortunadas. Palabras para todos los gustos. Aquí no se compra, aquí no se vende. Aquí solo cambiamos palabras por hechos. Si la usan un poema, mándenos una copia. Si la utilizan una reflexión, compártanla con su vecino. Si la usan un escrito, nombre su procedencia. Pasen, señores, pasen a la casa de las palabras. Además, se presentan Payasos en Peligro, de Manuel González Gil. Y Stan y Oliver, de Hugo Midón. En el 2009, llega La Culpa no es del Chancho, de Duyla Lanzoni. Los Perros del Olvido, del mismo autor, que es ganadora de la región de los vientos de la comedia de la provincia para el segundo ciclo del teatro y la historia. Ganadora de los premios a actor, Alejandro Leopardo, y actor de reparto, Leandro Galás, en el vigésimo octavo festival de Saladillo. Ternada en dirección, obra y puesta en escena en el mismo festival. Catalina Montes, de Gastú. La mejor costurela en estas tierras y alrededores. Catalina, te presento al señor. Ha venido que le hagas unas notas. Mucho gusto, señor. Buenas, señora. El señor viene por conjunto. ¿Cómo dice? Bueno, si necesita que le cosa pantalón y camisa. Pantalón solo, camisa sola, chaqueta. Además, se presentan otras dos piezas de Lanzoni. Cinco papeles y que quede entre nosotras. El 2010 se abre con el Nieves, Blanco y las siete obritas. Eduilio Lanzoni. Interferencia, ¿qué hace que le hagas? ¿Qué hacemos, qué hacemos ahora? Ah, vos lo sé, querida. Yo me voy al Nieves con la boliche de gozo. A vosotros. Si es tan revuelo y siempre engancho algo. A vosotros. ¿Por qué hay un gobierno en Paraná y otro en Buenos Aires? Del mismo autor se presenta Sánchez Esquina Mancini, que es ganadora Mejor Elenco, Mejor Actor, Compartido, Horacio Zárate, internada en actor de reparto, Alejandro Leopardo, actriz de reparto, Lorena Mega, puesta en escena y obra en la vigésima novena fiesta teatral de Saladillo. Se presenta, además, el asesinato de la Tota Méndez de Alberto Draghi. ¡Ecole que andamos tonto cuando dormimos tonta, puto, te pefato, te pefato, cuidado, te juro, te juro que hasta la mía mala me dijo ¡Me estoy haciendo, me estoy haciendo! ¡Ay, no tienes que hacer! ¡Ay, no tienes que hacer! ¡Entonces, justo a justo, me vinieron a buscar a la mujer del club! Fue mucho despedicio en cada uno por su lado Es mucho mejor unidos que dominarnos Lo que le falta a usted, yo se lo presto y ya lo amé Y la leyenda del Iluminado, de Duilio Lanzoni ¿Qué fe es la soledad cuando no solo nos domina? Es preferible ser fuertes como la hormiga Todas juntas lograrán lo que nadie se imagina En 2011 se presenta la, hasta ahora, obra récord en cuanto a funciones del grupo La Gangrena, de Duilio Lanzoni Ganadora de la Región de los Vientos para el tercer ciclo del teatro y la historia Ganadora Mejor Obra y Mejor Actor, Alejandro Leopardo En la trigésima fiesta teatral de Saladillo Ternal en Actor, Leandro Galás Puesta en escena, elenco y dirección en el mismo festival Segundo lugar en el Festival de la Región de los Vientos de Trenquelauken Mejor Actor, Leandro Galás Y ganadora del premio Mejor Vestuario en el mismo encuentro Por favor, calma, calma Mestizo 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 de mierda No se lo voy a permitir Mestizo Mucho más me va a permitir usted Esto es una desgracia Una máquina, una frenta para donarlo a esa mechera Pero casi se ha licenado Pero, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe por qué lo odio usted, abuelo? Porque seguro que a su mujer le gustaba ¡Cornudo! Además se presentaron El Tío Loco de Roberto Cosa Y Acuerdo para Cambiar de Casa de Griselda Gamaro En realidad es paralela en situaciones distintas Ahora es Son especialistas en física cuántica ¡Ajá! La física cuántica es antipática Y la física atómica es antipótica ¿Qué dice, hombre? ¿Qué dice? ¿Por qué tiene que salir con alguna desfachatez En el medio del más farragoso conflicto? En este 2012 Se presentaron Esperando a Godoy De Duilio Lanzoni Que completa la trilogía de Sánchez y Mancini Eva, espectáculo integrado por Esa Mujer De Duilio Lanzoni Sobre textos de Rodolfo Walsh Y Eva y los pájaros De Ciro Colli ¿Cuántos años hubiesen tenido En la época del espanto? ¿A quién hubiesen sido eternamente jóvenes? ¿También ultrajados y vejados? ¿Qué dice, hombre? ¿Qué dice, hombre? Y si en verdad tuvimos hijos Nunca lo pensaste Que podrían haber sido nuestros hijos ¡Carajo! Y Frankenstein, el monstruito De Fabián Bena y Eduardo Paveli ¿Qué dice, hombre? ¡Arenas, cemento! ¡Cemento! ¡Paso tu monumento! ¡Arena, cemento! ¡Paso tu monumento! ¡Cemento! ¿Qué habías encantado? ¡No sé! ¡Pensan televisión! ¡No, no sé! 30 años, una vida, miles de momentos para compartirlos ahora A todos los que nos han apoyado y a los que no también Que de todos se hace el equilibrio del arte Te han sitiado corazón y esperan tu renuncia Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan No te entregues, corazón libre, no te entregues No te entregues, corazón libre, no te entregues No los dejes, corazón, que maten la alegría Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas No te entregues, corazón libre, no te entregues Jamás No te entregues, corazón libre, no te entregues Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras El tacto de la vida, corazón, carne de primavera No te entregues, corazón libre, no te entregues Jamás No te entregues, corazón libre, no te entregues Se equivocan, corazón libre, no te entregues, corazón libre Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas Más viento que raíces, corazón, destrozalas y vuela No te entregues, corazón libre, no te entregues No te entregues, corazón libre, no te entregues No te entregues, corazón libre, no te entregues, corazón libre No los oigas, corazón, que sus voces no te aturdan Serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escucha ¡Todos! ¡Vamos ahí! ¡No te entregues corazón libre! No te entregues, no te entregues corazón libre, no te entregues, no señor, jamás, jamás. No te entregues corazón libre, no te entregues. Te han sitiado corazón y esperan tu renuncia, los únicos vencidos corazón son los que no luchan. No te entregues corazón libre, no te entregues, jamás, jamás. No te entregues corazón libre, no te entregues. La última con el alma, no te entregues corazón libre, no te entregues, no señor, jamás. No te entregues corazón libre, no te entregues. ¡Salud! Gracias. 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 Gracias.